Lo que por mucho tiempo funcionó como basurero, se convertirá en el Parque Metropolitano Poniente de León. Un espacio para toda la familia, que nace de la primera transformación de este tipo, realizada a nivel Latinoamérica. Esta obra en particular, es la primera en toda Latinoamérica que se remedia. Se construye de un basurero a un parque de vida, con recurso municipal. Y eso no lo digo yo, lo dice la propia ONU, que es de verdad histórico que estemos invirtiendo en este tipo de acciones. Y eso es gracias a que ustedes lo pidieron, gracias a que ustedes lo soñaron. Yo me siento muy afortunada de ser presidenta de León, porque aquí hay leonesas, hay leoneses trabajadores. La reserva beneficiará a más de 217 mil guanajuatenses que no solo viven en León, también en San Francisco del Rincón, Purísima del Rincón y Manuel Doblado. Se desarrollará en un predio de 22.5 hectáreas, intervenidas en tres etapas. La primera comenzó su construcción este martes, con una inversión de 55 millones de pesos por parte del gobierno municipal. Y se planea este lista en 2024. Abarca la creación del camino de acceso, el espacio educativo Eco Residuos para generar conciencia sobre el manejo de los desechos, y un parque infantil con juegos, palapas, zona pet friendly y espacios de convivencia. Posteriormente se llevará a cabo la remediación de la tierra, para plantar más de 16 mil árboles, además de la construcción de un foro, taludes botánicos, áreas deportivas y otros accesos para los habitantes de la zona. En el evento de arranque, el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo, destacó la inversión municipal destinada a la construcción de 550 obras por toda la ciudad. No solo son estos tres parques que ya son dos inaugurados, arrancados, perdón, más el que falta, no solo es lo de la gratuidad o lo que está haciendo con el Hospital Paraperos, lo que trae en obra pública el municipio, y por eso le echaba carrera al buen Israel, son más de 5 mil millones de pesos que está metiendo en obra pública, en puentes, en avenidas, que está transformando la ciudad. Yo sé que ahorita es un poco de molestia, pues es normal, cuando estás arreglando tu casa, pues hay polvo, y ahora ya recorras los muebles, los tapas, pero cuando queda la remodelación, ¿qué tal? Te da hasta orgullo y gusto llegar a la casa, pasa así. Finalmente, invitó a los pobladores a cuidar estos espacios en cada una de sus visitas, pues están hechos para su disfrute y recreación. Con imágenes de Rafael Paredes, informó para TV4 Noticias, María Valencia. Gracias por ver el video.